Caminito del libre caminaba un arriero Buen zapato, buena media, buena bolsa con dinero Arreaba siete machos, ocho con el delantero Nueve se pueden contar con el de la silla y freno Detrás de una encrucijada siete bandidos salieron ¿A dónde camina el gozo? ¿A dónde va el arriero? Camino para Benvivre con un recado que llevo A Benvivre iremos todos como buenos compañeros No siente que aquí vamos, ninguno lleva dinero Por dinero no asustarse, que el dinero yo lo tengo Que tengo yo más doblones, que estrellitas tiene el cielo Ellos como eran ladrones se miraron sonriendo Ya llegaron a una venta, echaron vino y bebieron Y el primer vaso que echaron fue para el mozo arriero Yo no bebo de ese vino, que me sirve de veneno Que no beba el rey de España, que yo por un domino lo bebo Abo ir estas palabras, los puñales relucieron El arriero sacó el suyo, que era de brillante a cielo Del primer golpe que dio, los siete retrocedieron Al segundo que tiró, cinco cayeron al suelo Gritos daba la ventera, por ver si la oía el pueblo Ha llegado la justicia, que la lleva prisionero Escribió una carta al rey, contándole aquellos hechos Cada renglón que reía, el rey se iba sonriendo Si mató cinco ladrones, como si matara ciento Siete reales tiene el mozo, mientras viva en este reino